El México, Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo. Tenía 31 años, era empleada de maquiladora Estos tipos vienen y nos llevan y nadie se va a dar cuenta Llegó a Ciudad Juárez en la frontera norte de México A trabajar como obrera en las maquilas cuando apenas tenía 15 años Aprendimos a vivir con el dolor Una mujer va saliendo de un trabajo en la noche en una maquiladora en Ciudad Juárez Y es asesinada Muchas mujeres tienen la misma historia ¿Se vale a soñar, hermana? ¿Hay que cumplir tus metas? Claro ¿Quién nos protege? ¿O en quién podemos confiar? Estamos aquí para visibilizar las violencias machistas Y en contra del feminicidio No tenemos miedo, estamos organizadas reunidas ¡Feliz Díaz del Reino! Si no, vamos a dar cuenta Que el doy, vamos a dar cuenta Que el pelo, lo, lo, lo... ¡Feliz Díaz del Reino! ¡Feliz Díaz del Reino! ¡Feliz Díaz del Reino! ¡Feliz Díaz del Reino! ¡Porque viva! ¡Nos llegaron!